Hola, hola, déjame explicarte cómo vas a hacer para convertirte de asociado preferente a distribuidor. ¿Listo? Es muy sencillo. El primer paso, vas a entrar a esta página www.myherbalife.com. Una vez estás acá, vas a darle, bueno, obviamente vas a esperar que cargue tu página y vienes aquí, en esta parte donde dice distribuidores y asociados, le das clic aquí donde dice ingresa o crea una cuenta en línea. ¿Ok? Con tu correo electrónico, yo voy a acceder con mi cuenta, pero con tu correo electrónico, tu correo electrónico, yo voy a colocar el mío, mi cuenta y tu número de clave. Generalmente la clave o la contraseña que ponemos aquí es la misma del correo electrónico, para que no estés confundida pensando en claves diferentes o algo así. Solamente colocas la clave que usaste cuando te registraste. ¿Cierto? Una vez estás en la siguiente página que te voy a mostrar, esta página a mí me muestra un formato diferente, lo voy a cambiar al formato como tú lo vas a ver. ¿Cierto? El formato como tú lo ves, es este. ¿Ok? Es un formato un poco más sencillo porque estás como asociado preferente. ¿Ok? No lo ves todavía como si fueras un distribuidor. Pero para hacer el cambio, esto es lo que tú estás viendo ahorita, te vas a parar en este icono aquí. ¿Ok? Ahí donde está la carita. Y en la carita vienes aquí en el clic abajo y dice convertirme en distribuidor. ¿Ok? Le vas a dar aquí en la pestañita. ¿Listo? Y vas a seguir el proceso. Aquí no me aparece mi disponible, obviamente, porque yo no soy asociado preferente. Yo soy distribuidor. ¿Listo? Pero entonces vuelvo y te lo repito. Vienes aquí en esta pestañita y en esta pestañita dice, aquí en este donde dice, convertirme en distribuidor. Y simplemente sigues los pasos. Supremamente sencillo, supremamente fácil de hacer. Así que si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos aquí. ¿Ok? Voy a poner de todas formas aquí mi número de teléfono. Si necesitan alguna ayuda, es el 407-276-0026. O inclusive, también nos pueden escribir por correo electrónico a mafe-rusbell-gmail.com. ¿Ok? Entonces los dejo con esa información. Que pasen un feliz resto del día.